Muy buenas tardes al diputado Jan de Melo, que nos visita y nos apoya. También al mayor de Sektur, quien está por aquí, Ángela Mota y todos los compañeros. Nosotros quisimos hacer una actividad el Día de los Trabajadores, pero una actividad que vaya dirigida a los grandes héroes, a hombres y mujeres que se esfuerzan por cumplir esta cuarentena y que no habían sido tomados en cuenta. Hoy nosotros lo que hicimos con la ayuda y la colaboración de estas personas, lo que quisimos darle a esos héroes anónimos, que son la Policía Nacional, el Ejército y las personas de los centros de salud, para que le llegue un presente de parte de la Junta de Vecinos y los comunitarios de Villa del Mar, y también de la mano amiga del diputado Jan de Melo, Carlos Manuel Rodríguez, que también aportó para que esto hoy sea una realidad. Nosotros nos sentimos comprometidos con la Policía Nacional, con Sektur y con los centros de la ONAN, que hacen un trabajo incumiable y que no es remunerable. La sociedad, como nosotros, como Junta de Vecinos, le estamos remunerando a ese conglomerado de personas que lo hemos titulado los grandes héroes de esta pandemia y de esta cuarentena. Bien, muchísimas gracias, Soriano. Ángela Mota, buenas tardes. Nada, corroborando, buenas noches, Aníbal, y buenas noches a tu público que nos siga a través de Facebook. Corroborando lo que dice el compañero Cristian Soriano, al igual que nuestro equipo, agradecemos infinitamente a cada uno de los cuerpos de seguridad que día a día se arriesgan para salvaguardar nuestras vidas en algo que definitivamente nadie se lo esperaba, como es el COVID-19. Estamos orgullosos de su trabajo. Hasta ahora han hecho todo lo posible por mantenerlo a nosotros bajo cuidado, tanto a los cuerpos de socorro de los bomberos, Sektur, que nos apoya con los almuerzos cada día, a la asociación de hoteles, a los políticos, a los amigos, o sea, esto es algo que une a una gran familia, que estamos aquí en el distrito turístico Verón, Bávaro, Punta Cana. Eso fue una sorpresa, Antonio. Eso fue una sorpresa de parte de nosotros, los comunitarios de aquí de Villa del Mar, a este equipo, es el gran aplauso a estas mujeres, que cada una se desprendieron de lo que tenían que hacer en su casa, de cuidar su familia, y entre todos nos pusimos de acuerdo para agasajar a nuestros héroes que nos guardan y que hasta ahora han hecho todo lo posible por cuidarnos. Bien, muchísimas gracias. Con mucho cariño. El joven acá. Estamos aquí apoyando realmente en lo que es todo, estos héroes, como dice ella, somos del equipo de Hanley Melo, que estamos siempre tirados en la calle y dándole lo que es esa mano, amiga, a la sociedad que realmente lo necesita. Bien, muchísimas gracias. Félix, mando Félix, excelente trabajador en la zona. ¿Agarraron de sorpresa aquí? Agarraron de sorpresa, sí, pero siempre estamos de la mano, siempre estamos activos, ayudando lo más que podamos con esta situación que tenemos, dándole el apoyo correspondiente como institución en representación de nuestro jefe inmediato, el coronel Obario Pérez Félix. Estamos activos, tirándonos para adelante. Muchísimas gracias. Honorable, una palabrita ahí, ya que llegó de sorpresa aquí, lo sorprendieron a usted. Yo pienso que después que hablan tanta gente, de mucho valor, yo pienso que lo que yo diga está de más. Solamente dar las gracias primero a Dios, que nos da la fortaleza de estar aquí. Cuando Ángela nos comentó sobre esta idea que ella tenía, de tantas ideas que Ángela vive maquinando, yo seguido le dije, me puede poner en primera fila, aquí estaré, y estoy aquí apoyándola a ella, apoyando a mi hermano Pablo Pérez Félix, a Soliano como presidente de la Junta de Vecinos, y a todos los comunitarios, porque esta es una idea que surgió del seno de esta Junta de Vecinos, pero ya le hemos hecho una idea para todos. Gracias.